Los 4 mejores productos para el cuidado del cabello rizado. Estoy muy emocionada de compartir mi opinión sobre la crema sin aclarado para pelo rizado u ondulado de Garnier Fructis. Como persona con el cabello rizado y grueso, siempre he tenido dificultades para mantener mis rizos hidratados y definidos. Esta crema ha sido un verdadero descubrimiento para mí. No solo hidrata y suaviza mi cabello, sino que también define mis rizos de manera natural y duradera. Además, se seca al aire sin necesidad de calor, lo que hace que mi rutina de peinado sea mucho más fácil y saludable para mi cabello. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona con cabello rizado u ondulado. Desde que descubrí la crema para pelo rizado de Bed Head by Tigi Catwalk, Curls Rock Amplifier, he notado un gran cambio en mis rizos. Esta crema ayuda a definir y controlar los rizos, y además, les da un brillo increíble. Me encanta su textura ligera y fácil de trabajar en el cabello. No es pegajosa ni deja residuos, lo cual es importante para mí ya que no quiero que mis rizos se sientan pesados. Recomiendo esta crema a todas las chicas con cabello rizado que quieran un producto de peinado de alta calidad. Hace poco probé el gel activador de rizos, y ondas de Revlon Professional y me encantó. En verdad ayuda a dar una máxima definición a mis rizos sin dejarlos durísimos y sin fríos. Lo mejor es que me deja el cabello hidratado y con un brillo espectacular. Además de tener un aroma delicioso y duradero. La presentación está muy bien, con 350 ml de producto. Lo recomiendo mucho para quienes quieran mantener sus rizos, y ondas definidos e hidratados durante todo el día. Estoy absolutamente enamorada de la línea Pantene Rizos Definidos Anti-Encrespamiento. Este conjunto es la solución perfecta para el cabello rizado, especialmente en climas húmedos. Mi cabello solía ser un desastre hasta que comencé a usar estos productos. El champú y acondicionador son increíblemente efectivos, y la mascarilla para el pelo es simplemente un sueño hecho realidad. La crema sin aclarado es perfecta para mantener mis rizos definidos todo el día. Después de usar esta línea durante varias semanas, mi cabello se ha vuelto más suave y manejable que nunca antes. Lo recomendaría a cualquiera que busque una solución para el cabello rizado y encrespado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.